Con esas ansias del alma, y vengo a mi patria paisana Así es mis amigos, se llegó la fiesta de la patrona Santa Ana en mi pueblo lindo Y por eso voy a ir a gustar de todos los eventos que hacemos la invitación a todos los pueblos circunvecinos Para darle hasta que amanezca Vestejemos a nuestra patrona, la virgencita de Santa Ana Todo en Santa Ana, huehuepan Y ahora para este 2023, hay gran rodeo baile Sábado 29 de julio, mucho que hacer en el poblado En el avión pasajero, y ya divisaba las toros Hay calidad en toros, hay calidad en jineteo, hay calidad de evento Es a las 8 de la noche Santa Ana, huehuepan, tula de Allende, Hidalgo, 8 de la noche Hoy no más quien llega, la historia y el legado continúa Los bárbaros Los bárbaros del rancho, la misión de Hugo Figueroa Los de Julián Tla Guerrero, damas y caballeros Los bárbaros del rancho, la misión de Hugo Figueroa 10 toros de los bárbaros del rancho, la misión de Hugo Figueroa Con 10 torasos señores, y 10 bárbaros Agárrense los jinetes, tienen que ser de la misma talla Porque hay calidad en el reparo, debería haber calidad en el jineteo Es el escuadrón imparable, los intocables del niño de oro de mérito Sitácuaro, Michoacán Ahora sí se puso pareja la cosa Buenos toros, buenos jinetes, buenos de aquí, buenos de allá Y para calentar el ruedo, hay toros del rancho La Palma de Baristo Ortega Y que traiga los mejores jinetes y palozones Banda de ese, banda divino salvador Banda de ese Y para bailar toda la noche El ritmazo único de los reyes del party Los reyes del party Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los... Y por si fuera poco, apurita, tuba y tambora Bandísima, tres cerros Banda, tres cerros La preventa es únicamente de 200 pesillos Está aquí ya un poco más Gran rodeo baile con honor Con motivo de festejo A nuestra señora de Santa Ana Tendremos vista valedores en mi lindo Santa Ana Huehuepan Sábado veintinueve de julio Dos mil veintitrés